En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Saludos y buenos días. Bienvenidos a el programa Vive Radio Toros Castilla y León, un jueves más. Hoy, 15 de febrero. No tenemos tractores, afortunadamente hemos podido venir. Y bueno, pues deseamos que todo lo arreglen los hombres del campo. Lidia, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Empezamos con los festejos que se han celebrado desde el jueves 8 al martes 13 de febrero en México, España y Venezuela. Van aumentando. México, jueves 8 de febrero. Tezontepec de Aldama. Dos toros de marrón para rejones y dos de reyes huerta. Un heral de Núñez del Olmo y otro de la colmena. El becerrista Guillermo Veloz Pausado II, ovación. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. José Mauricio, oreja y vuelta. Y el becerrista Raúl Ibarra, ovación. Entrada lleno de plaza. Volamos hacia España para el viernes 9 de febrero en Valdemorillo, en la primera de feria. Primera de feria de San Blas. Novillos de la cercada, bien presentados aunque de escaso fondo. Ismael Martín, silencio y palmas tras aviso. Nec Romero, saludos tras aviso y saludos. Y Samuel Navalón, oreja con petición de la segunda en ambos. Entrada más de dos tercios. Y seguimos en Valdemorillo con la segunda de la feria de San Blas y la Candelaria. Toros de Núñez del Cubillo, de correcta presentación y nobles, aunque faltos de folla en su conjunto, a excepción del gran quinto. Alejandro Talavante, silencio en ambos. Juan Ortega, ovación con saludos tras petición y dos orejas. Y Ginés Marino, ovación con saludos en ambos. Entrada lleno de nueve billetes. Lucena del Puerto, en Huelva. Una corrida mixta, toros de Soto de la Fuente y José Luis Osborne. Andrés Romero, oreja y dos orejas. Lama de Góngora, dos orejas y dos orejas. Y Alejandro Conquero, silencio y dos orejas. Entrada un cuarto de plaza. Y en nuestra cercanía, ciudad Rodrigo, primer festival con plaza llena. Utreros de Juan Manuel Criado. Cayetano, dos orejas. Paco Ureña, aplausos. Manuel, Dios le guarde aplausos. Y el novillero Tristán Barroso, dos orejas. Nos vamos a México, sábado 10 de febrero en Tlaxcala, en plaza Jorge el Ranchero Aguilar. Corrida de carnaval. Toros de Barralba, muy bien presentados. De juego variado, destacando el quinto y el sexto. Juan Pablo Sánchez, ovación y silencio. Sergio Flores, dos orejas. Ovación tras aviso y oreja en el que mató por Ortega. José Alberto Ortega, silencio y herido muy grave. Entrada más de media. Y en Auslan de la Grana, el carnaval, plaza Alberto Valderas. Dos toros para Rejones de Villa Carmela y siete hasta dos para la Lidia Ordinaria de los sucesores de Teófilo Gómez. Guillermo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas. Octavio García, el payo, división de opiniones y silencio. Ernesto Javier, calita oreja y altercio. Isaac Fonseja, oreja y oreja. Entrada tres cuartos. En León, plaza de la Luz, cuarta corrida de feria. Media entrada, toros de Tenechac, bien presentados y de buen juego en términos generales. Uriel Moreno, el zapata, silencio y silencio tras aviso. El español David Galván, dos orejas y dos orejas. Y Luis David, oreja y dos orejas. Nos trasladamos a Venezuela, sábado 10 de febrero. En Mérida, plaza de toros monumental. Roberto Eduardo Sandía. Primera corrida de feria. Toros de los Aranjuez, de Jesús Riera en su conjunto destacado. Rajados, parados y a menos. El Fandi, silencio en ambos. Francisco de Manuel, silencio tras aviso y oreja. José Antonio Valencia, palmas tras aviso en ambos. Y la entrada en media plaza. Volvemos a España el domingo 11 de febrero. A Jalbir, la primera del año. Novillos de Guadalest. Lalo de María, ovación con saludos y silencio. Tristán Barroso, oreja, competición de la segunda y oreja tras aviso. Bruno Aloy, silencio tras aviso y palmas. Y entrada casi tres cuartos. Y en Valdemorillo, el tercer y último festejo de la Feria de San Blar 2024. Más de tres cuartos de entrada. Toros de Alcurrucén. Miguel Ángel Pereira, ovación y oreja. Paco Ureña, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Guillermo García Pulido, que toma la alternativa oreja y ovación. Y como incidencias al finalizar el paseillo sonaron los acordes del himno nacional de España. Y volvemos a Ciudad Rodrigo. La final del bolsín taurino con novillos del picón para noveles. Novillos que fueron de buen juego. Alfonso Juan García Morales, silencio. Gonzalo Luis da Silva, palmas. Jesús Iglesias González, vuelta. Y Julio Méndez Bodego, que resultó cogido dos orejas. Entradas lleno. Volvemos a México domingo 11 de febrero en Jalostolitán. En Plaza de Toros, Fermín Espinosa. Toros de San Isidro. Octavio García El Payo, silencio y silencio tras aviso. Ginés Marín, silencio y oreja. Y Leo Baladez, silencio en ambos. Entrada tres cuartos. La otra Jerez, la mexicana Plaza, la jerezana Toros de José Garfías. De buena presencia y juego desigual. El rejoinador Andy Cartagena, oreja y dos orejas. Alejandro Lima, el mojito, ovación con saludos. Ángel Espinosa, platerito, silencio tras aviso. Sebastián Ibelles, ovación con saludos. Mirafuentes de Anda, ovación con saludos. Abrió el festejo el niño torero Daniel Iván Eldani, que le dio un ejemplar del saucillo a la usanza portuguesa y dio una vuelta al ruedo. Entrada un cuarto. Nos vamos a Tequila, primer festejo taurino en la historia de la ciudad tequilera. Toros de San Marcos, Fernando de la Mora y Bernaldo de Quirós. Xaviero Campo, oreja y silencio. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. Javier Cortés, dos orejas y silencio. Juan Pablo Sánchez, oreja y oreja. Y entrada media plaza. Nos vamos a Venezuela, domingo 11 de febrero. En Mérida, toros del Prado y Rancho Grande, justos de presentación, nobles pero derrazados, siendo premiado con un indiscutible indulto el sexto. Un toro de los Marañones Manso y un sobrero de regalo de Juan Bernardo Caicedo, noble. El rejoneador Francisco Javier Rodríguez, oreja. Daniel Luque, oreja y silencio. Y dos orejas en el de regalo. Jesús Enrique Colombo, dos orejas y dos orejas simbólicas. Y Antonio Suárez, palmas tras aviso y ovación con saludos. Volvemos a España. Lunes 12 de febrero. El segundo, tercer festejo del Carnaval del Toro. Novillada picada. En Ciudad Rodrigo, Novillada picada. Novillos de José Enrique de Valdefresno. El tercero pelotito número 23 fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Valentín Hoyos, palmas tras dos avisos. Manuel Caballero, palmas tras dos avisos. Ismael Martín, dos orejas y rabo. Y el Mene, que debutaba con picadores, dos orejas. Entrada casi lleno en esa plaza. Y volvemos a España porque ayer martes, el martes pasado, hubo un festival con Novillos de El Capea y Carmen Lorenzo. Para Pedro Gutiérrez de El Capea, ovación con saludos. Juan Ortega, dos orejas. Pablo Aguado, ovación con saludos. El Novillo sin picadores, Diego Mateos, dos orejas, que es el triunfador del bolsín. Y lo tendremos la semana que viene aquí en Viverradio. Pues habrá que escucharle. Gracias, Lidia. Gracias, hasta luego. Hasta la vuelta. Seguimos aquí en Viverradio, a los mandos técnicos, nuestro jefe técnico, Ángel de Jesús. En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y en un pispás nos trasladamos a Palencia, donde ahí está Hugo Cancho, que nos va a hablar del contenido de esta semana de Grana y Oro. Hugo, buenos días. Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás? Muy bien, ya tenéis preparado el programa para grabar con el invitado de turno, ¿no? Ya está todo preparado. En un momentito nos iremos, Carlos y yo. Así que, nada, con muchas ganas de recibir a este invitado. Coméntanos. Pues mira, esta semana recibimos al novillero cordobés Manuel Román. Es uno de los jóvenes con mayor proyección después de haber debutado con caballos en 2023 en Linares y actuar en costos de la categoría de Sevilla, Córdoba, Gijón, Almería, Pozo Blanco o el Puerto de Santa María, entre muchos otros. Porque es que recordamos, son dos temporadas en activo, tan solo dos temporadas, pero menudas dos temporadas. Además, en cuanto a los reportajes, hablamos de Ciudad Rodrigo de Salamanca, con esa puerta grande para Cayetano, Juan Ortega, Tristán Barroso, Ismael Martín, que cortaba un rabo, el Mene en su debut con caballos y Diego Mateos, vencedor del Bolsín. Vuelta al ruedo, Pablo Aguado, ovacionados Paco Ureña, Manuel Diosleguar del Capea y Palmas, Valentino Yos y Manuel Caballero. Y ahí nos vamos a la localidad madrileña de Valdemorillo, con Puerta Grande, Samón Lavalón y Juan Ortega, Oreja, Miguel Ángel Pereira y García Pulido en su alternativa. Ovaciones, Ginez Marín, Ismael Martín, Inec Romero y de vacío, Alejandro Talavante y Paco Ureña. Por cierto, menuda faena de Juan Ortega, menudo inicio de 2024 que nos está regalando. Acabamos con Palencia con la exposición Taurocatapsia, una exposición preciosa de Luis Alberto Calvo y también con la visita de Mariano de la Viña a la peña taurina palentina. La hemos tenido por aquí, por Palencia, al gran Mariano de la Viña. Dentro del noticiario de actualidad, en México, tres orejas Sergio Flores y cogida grave de José Alberto Ortega en La Escala. Una oreja Rocío Morelli en la México, cuatro orejas David Galván en León, Puerta Grande Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso de Mendoza en Isaac Fonseca, Diego San Román, Antonio Ferrera y Juan Pablo Sánchez. Y oreja Calita y Leo Valadez en Autlán de la Grana. Y acabamos con la madrileña Ajalvir, con las dos orejas de Tristán Barroso y ovaciones, Lalo de María y Bruno Aloy. Muchísimas gracias, Hugo. No sin antes decir que la emisión de Gran Ayoro en Castilla y en Televisión se puede visionar el viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en la 7, y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Juan Toros. Hasta la semana que viene, Hugo, un abrazo. Pues, Santos, hasta la semana que viene y, por cierto, aprovecho para decirte, para felicitarte en este día de la radio un poco a toro pasado y nunca mejor dicho, pero que no está de más nunca esa felicitación. Muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Santos. Seguimos la una y diez minutos y nos vamos a ir a Madrid de inmediato. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Porque en el foro madrileño nos espera Leticia Ortiz, la periodista que surte y nutre de noticias al grupo Promecal. Nos va a comentar, lógicamente, todo lo que ocurre por el foro madrileño Leticia. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y cómo estás por allí? ¿Hoy hace bueno? ¿Allí no tenéis tractores o sí? Pues mira, justo acabo de venir de los tractores. Hemos estado con ellos esta mañana. He dejado allí al equipo porque yo tenía otra previsión y llegaba un grupo grande, la verdad, no de tractores, de agricultores. Había unas 1.500 personas. Y se esperaba un grupito pequeño de tractores que les tenían parados en... Bueno, habían parado esta noche, han hecho noche, vienen de Extremadura, en Torrejón de Velasco y venían ya para la capital para manifestarse. Además, es una manifestación autorizada delante del Ministerio de Agricultura porque, de hecho, tienen luego esta tarde a las 4 una reunión con el ministro para ver si llegan a un acuerdo y ponen fin a las movilizaciones. Aunque nos han dicho que no, que ellos, hasta que no consigan lo que quieren, van a estar en las calles. Pues hacen muy bien de reivindicar. Cuéntanos qué hay de toros por el foro madrileño. Pues mira, durante esta semana se ha hablado mucho de la Copa Chenel. Ya anunciábamos la semana pasada que teníamos a cuatro toreros, a Antonio Grande, a Manuel Diosleguarde, a Rubén Sanz y a Alejandro Marcos. Y esta semana se ha sabido, además, que hay también ganaderías de Castilla y León. Dentro del plantel de esa Copa Chenel podremos ver toros de Castillejo de Huebra, de José Enrique Fraile de Valdefresno, de los hermanos Cambronel, del Bello Sino. Y para la final, una final interesantísima que se celebrará el 30 de junio, están reseñados toros de Pedraza de Yeltes, que se verán las caras. Ya saben que la Copa Chenel va en desafío y se lidian dos ganaderías habitualmente. Menos en la final, que se lidian tres. Será un desafío a tres con Pedraza de Yeltes, Baltasar Iván y Victoriano del Río. Los carteles completos los conoceremos mañana, a las 11 de la mañana, será ese sorteo de la primera fase. Luego ya, a partir de ahí, segunda fase, semifinales, final a tres y final a dos, a medida que se vayan clasificando. Pero mañana conoceremos esa primera fase de la Copa Chenel, que empieza ya, además, empieza ya a primeros de marzo. Y de eso se habla mucho por aquí, porque la verdad es que hay mucha expectación. Bueno, pues esperemos que esa expectación no decaiga. Y vamos a tener, precisamente, al cuarto torero de Castilla y León, en este caso a Rubén Sán de Soria, que lo vamos a tener en directo prácticamente al hilo del final del programa. Leticia, que tengas buen día hoy y no trabajes mucho, porque aunque para informar del Grupo Mecal tienes que estar a tope cada día, ¿no? Que hay que estar a tope, eso sí. Espero que las previsiones nos den un respiro y esta tarde poder ir a escuchar a Daniel Luque, que tiene una cita con los amigos de la Asociación El Toro, una conferencia a las ocho de la tarde, además de acceso libre en el Puerta Grande, en uno de los restaurantes más míticos del barrio de Ventas. Así que intentaremos escaparnos para oír hablar un poquito de toros. Pues diviértete y disfruta con lo de Daniel Luque en Puerta Grande. De gracia, Leticia, un abrazo. Un abrazo. Seguimos una y cuarto de... En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues aquí seguimos, cuando van a ser la una y cuarto de este jueves 15 de febrero, y nos vamos a trasladar a Segovia, concretamente a Navalmanzano. Allí nos espera el matador de toros, apoderado y empresario Emilio de Frutos, que además, desde un tiempo a esta parte, ay mi garganta, ejerce, perdón, de profesor en la escuela taurina, una escuela taurina creada por él. ¿No es así, Torero? Buenos días. Hola, buenos días, Santos. ¿Qué tal? Muy bien, que decíamos que, bueno, además de tu faceta de matador de toros, apoderado y empresario, ahora estás a cargo de una escuela taurina que has creado tú, precisamente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que todo viene a raíz de querer ser Torero, ¿no? Luego, todo lo demás, pues, ha venido por añaduría y por circunstancias, ¿no? Entonces, uno empieza de muy niño, como en mi caso, de queriéndose Torero, y, bueno, pues, lo demás, pues, va surgiendo un poco sobre la mancha. Hiciste tu debut en público un 16 de junio de 1991. ¿Qué recuerdas de aquello, Emilio? Bueno, eso fue la primera vez que me vestí de luces, eso fue en Navarro de Oro, y anteriormente yo me presenté, o sea, yo, yo, el debut en una becerrada fue un año antes en Segovia, en la plaza de Segovia, y, bueno, tanto en Segovia como en Navarro de Oro, pues, pues lo que tenía era mucha ilusión y mucha ignorancia, lógicamente. Oye, ¿y el debut con picadores en Cuellar, la taurina Cuellar? Ese fue en Cuellar, sí, ese ya estaba la cosa un poquito más seria, lógicamente, y fue en la feria de Cuellar, que en ese momento estaba de empresario Asenio Álvarez, que lo hacía con mucho cariño, y lo hacía muy bien en la feria, le funcionaba fenomenal, y la verdad es que las cosas salieron muy bien, ahí estaba yo, que me estaba acoderando en ese momento Manolo Oblaje, con mucha ilusión, y, bueno, pues... El Sedas, el Sedas, ¿no? Era un momento muy feliz. El Sedas, Manolo Oblaje es el Sedas, ¿eh? ¿Qué capote tenía? Oye, y la alternativa, supongo que eso sería el culmen en Nava de la Asunción, con nada menos que Juan Mora y David Luguillano, dos artistas del toreo. Pues sí, la verdad es que sí, que fue muy bonito, una plaza muy bonita, que me trataron muy bien, los dos toreros que siempre les admiré de que yo quería ser torero, y con una corrida de Andrés Ramos, que salió muy buena, yo pude cortar cuatro orejas, un sobrero del Conde Mayale, bueno, fue el recuerdo muy bonito, la verdad. Es una maravilla cuando se toma la alternativa, ahí sí se puede decir ya, soy matador de toros, ¿no? Pues sí, pues es lo que uno lucha, lo que pasa es que uno siempre quiere más, lógicamente, ¿no? Bueno, como en mi caso, pues luego hay muchos factores que en la carrera de un torero son determinantes, esto es muy difícil, es para muy poca gente y tienes que tomar decisiones muy importantes en muy poco tiempo, bueno, no es fácil, no es fácil, pero todos los recuerdos que tengo, la verdad que son bonitos y agradables y constructivos, y la verdad que es un rato recuerdo. ¿Cuándo te cortaste la coleta, aunque fuera simbólica, Emilio? Es que no, yo dejé de torear porque las circunstancias se ponían adversas, la última corrida fue en Cuellar, en el año 2003, con Manolo Sánchez y Serafín Marín, una corrida de Chabaco, creo recordar, y bueno, pues luego las cosas se ponen cada vez más difícil, y luego he seguido toreando festivales y queriendo torear, o sea, que yo al final, pues siempre, como en mi caso, que es un... yo ya que por vocación, pues sigo con la vocación, o sea que... Claro, y ahora toreas, aunque sea de salón y de vez en cuando en toreo práctico, con los chavales que tienes. Háblanos de tu escuela taurina. Bueno, pues la escuela se hizo porque yo compré una finca, entonces tenía una placita de toros muy bonita, estaba dando clases prácticas, y entre unos amigos pues me animaron, había un grupo de chavales por aquí en ese momento que querían ser toreros, y bueno, pues decidí hacer una escuela que me costó también bastante trabajo, pero que ahora pues estoy muy ilusionado de que, oye, salen chavales que tienen ilusión, les muevo mucho porque hago muchas clases prácticas, como doy toros por los pueblos, pues últimamente pues se está poniendo de moda como es normal, con las dificultades que tiene la organización de novilladas o de cosas más serias, hacer clases prácticas, que la gente se divierte mucho, y bueno, pues es una manera de poder dar toros serios, por así decirlo, en muchos pueblos. Entonces, pues van toreando, van aprendiendo, van mejorando, y bueno, pues te ilusiona también que los chavales de la zona tengan un sitio donde poder ir a entrenar, donde torean vacas, van corrigiendo defectos, y luego lo llevan a cabo en ciertos pueblos que dan sus clases prácticas, e incluso ya este año van a tolar de novillero sin picadores unos pocos y tal, o sea que bien, ilusionado. Muy bien. ¿Ayuda pública tienes de alguna institución? Cero. Hasta ahora, hasta el día de hoy, cero. Es de vergüenza. Haz un llamamiento que te escuche alguien, Emilio. Pues sí, hombre, pues claro, y te lo agradezco que desde aquí me des la oportunidad de poder decir que también somos ciudadanos, como en otras profesiones, o además que formamos parte de la cultura. Y en otras provincias. Y en otras provincias. Se ayuda, cuanto menos un poquito de ayuda, que sería fenomenal porque habría más vacas, o habría más posibilidad de que los chavales se preparen. La tolomáquia es muy importante en España y como tal hay que tratarla. Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Y ahí está esa llamada hacia ayuntamientos, la diputación de Segovia, porque no va a ser la hermana pobre ahí en Salamanca, ahí en Palencia, y por qué no en Segovia. Gracias, Emilio. Hasta otra ocasión. Mucha suerte. Muchas gracias por acordar de mí. Un abrazo muy grande. Igualmente. Seguimos aquí en Viverradio cuando son las 13 y 22 minutos. En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Nos vamos a ir lejos. Nos vamos a ir casi a África, porque está enfrente justamente la bella Tarifa. Allí reside un abulense que ha ejercido su carrera profesional como facultativo veterinario en Valladolid y otras localidades como especialista en toros, además de escritor taurino. Nos referimos, como no, a Luis Alonso. Buenos días, jefe. Buenos días. Hola, Santos. ¿Qué tal por Tarifa, Luis? Pues mira, aquí ahora están cayendo unas gotas porque se ha parado el levante, que sabes que es un viento consustancial con esta ciudad. Bueno, sí, estás tranquilo entonces, ¿no? Vida apacible, sosegada, escribiendo, haciendo lo que te gusta y demás, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, ¿cuál es tu...? Pero aquí un poco apartado del mundo taurino. No, hombre, pero si estás en Tarifa, que es una ciudad muy taurina, y estás en Andalucía, que hay festejos por doquier, ¿no? Bueno, se tiene Andalucía por región muy taurina, y a Tarifa también se la tiene como ciudad taurina. Pero te puedo decir que hemos estado cuatro años sin toros en Tarifa. Se ha dado una corrida hace poco y ha tenido sus polémicas porque sabes que hay interferencias políticas en esta historia de la torre. Como siempre, como siempre se inmiguyen los políticos donde no les conviene, donde le conviene, obviamente. Luis, háblanos de cómo recuerdas tu etapa de facultativo veterinario por estas tierras de Castilla y León. Hombre, ¿qué te voy a decir? Yo sabes que soy de Salamanca, no de Ávila. Ah, perdona, pues yo pensé siempre que... ¿O era tu padre o habías ejercido en Ávila? Es que mi padre era veterinario titular de varios sitios, de varios pueblos de Ávila. Ah, ya, ya. Entre ellos La Orcajada, que es un pueblo que estaba cerca de Banco de Ávila. Efectivamente. Entonces, claro, yo he tenido mucho contacto con Ávila. Pero yo nací en un pueblecito que se llama Zorita de la Frontera, del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamón. Muy bien. Oye, Luis, ¿pero qué recuerdas de aquella época, aquella época tan brillante y tan bonita que viviste en estas tierras? Hombre, pues recuerdo muchísimo. Mira, yo vivo aquí en Tarifa a consecuencia de que mi mujer es de aquí, de Tarifa. Pero, lógicamente, yo he hecho mucho de menos mi tierra. Y Valladolid, donde estuve en la Academia de Caballería 20 años ejerciendo como militar. Después, pues ya sabes que estuve en la Plaza de Toros de Valladolid como veterinario y en varias plazas de la provincia, como fueron la de Medina del Campo, Iscar. En fin, todas las principales pedrajas de San Esteban. Y he hecho de menos mucho, pues, la cosa taurina. Porque es que aquí, ya te digo, aquí estamos dejados de la mano de Dios. Aquí Tarifa tuvo mucha preponderancia taurina en la época de los festivales de Antonio Róñez en Tarifa. Porque los celebró con la finalidad de construir una barriada que llevaba su nombre. Y era la barriada de Pescador. Oye, Luis, Luis, escucha, escucha, pero tú te entretienes. Aunque no haya muchos toros, pero tú sigues entreteniéndote a través de tu blog. ¿Cómo se llama tu blog? Para que te sigan nuestros oyentes. Se llama Toros Tarifa. Toros Tarifa. Y además escribes libros. ¿Cuál es tu último libro, Luis, el que has escrito sobre toros? Pues mira, el último que he escrito es Historia de los toros en Tarifa desde el año 1500 hasta nuestros días. Bueno. Pero espera, espera, te puedo decir que este libro se le ofrecía al Ayuntamiento de Tarifa como aportación mía para haberme casado con una tarifeña y les dije, se lo ofrezco, se lo entrego a ustedes completamente gratis, excepto los derechos de autor, que no quiero perderlos. Pero el Ayuntamiento de Tarifa ni me hizo caso, ni me escuchó. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay que ver las cosas del toro. Sí, sí, entonces lo que hice fue colgarle las actitudes en mi blog taurino, para que lo pueda leer todo el que quiera. Estamos en ello, estamos ilustrándonos con ese libro que tú has colgado en tu página, Tarifa Toros, Toros en Tarifa, y eso también de vez en cuando cuelgas alguna crónica de la que tú haces. Luis, ha sido un plan... Es que como ahora no hay festejos taurinos aquí, pues no puedo colgar nada. Estoy esperando que llegue la feria de Sevilla, donde iré dos o tres días, ¿sabes? Muy bien. Y ya está, y colgaré las corridas esas que vea. Muy bien, Luis. Nos alegramos mucho de tenerte aquí con nosotros, de que estés feliz, aunque no tengas muchos toros, y eches mucho de menos el frío de Castilla y León, un salmantino de pro como es Luis Alonso, que fue militar en Valladolid y veterinario, facultativo veterinario. Luis, un abrazo muy grande a ti, a tu familia, y nos vemos pronto. Muy bien, Santos. En cuanto vaya por Valladolid, por descontado que iré a verte, porque te tengo mucho cariño por muchas cosas. Es mutuo, Luis, es mutuo. Un abrazo muy grande. Otro para ti, Santos. Venga. Seguimos en Vive Radio Toros Castilla y León, cuando son las 13.28, y nos vamos a ir de inmediato a Salamanca. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Más concretamente, a la finca El Zarzosillo, en El Cabaco, donde pastan los lisardos de Adelaida Rodríguez, la madre de nuestro protagonista, Fernando García Rodríguez. Ganadero, buenos días. Buenos días, Santos. ¿Cómo estamos? Estás en el campo, obviamente, ¿no? Está lloviendo llover y un poquito de temporal de aire que hace, pero bueno, en ese tiempo el agua es pan y hierba. Es primordial, ¿no? ¿Cómo decimos aquí? ¿Cómo decís? ¿Cómo decís los ganaderos? Fernando. Aquí decimos que a partir de ahora, de mediados de febrero, todo el agua que venga es pan y hierba. Pan por el trigo y hierba por lo que comen las vacas. ¡Qué maravilla! Vaya lenguaje y qué literatura más buena tenéis los taurinos, sobre todo los ganaderos. Oye, Fernando, ¿cómo llevas la temporada que está recién empezada? ¿Te han dado alguna alegría? ¿Tienes ya cosas hechas? Este año yo creo que los ganaderos de Bravo, o de Lidia, como queréis llamarlos, somos, estamos enhorabuena. Hay pocos toros en el campo, hay bastante petición, aunque hay muchas cosas pendientes, porque, por ejemplo, aquí dentro de Castilla y León, como sabes, estamos pendientes de que salga nuevo reglamento. Y hasta que no salga, pues hay muchos ayuntamientos y muchos empresarios que están un poquito parados, porque, claro, si cambian mucho las cosas, no es lo mismo presentar un presupuesto que presentar otro, entonces ahí estamos pendientes, pero la verdad que es un año que ganaderamente hablando se presenta muy bien, porque hay mucha demanda, hay muy pocos toros en el campo, hay muy pocos novillos, y entonces, bueno, pues lo que hemos sufrido hasta allá atrás empezaremos a recuperarlo. Eso es una buena noticia junto a la lluvia, junto al agua. Hemos de decir que la historia de la ganadería de Adelaida Rodríguez ingresa en la asociación en 1991 por compra de la ganadería de Benjamín Vicente Gallego, que la formó con vacas y sementales de Lizardo Sánchez. Por lo tanto, se mantiene el encaste Atanasio Lizardo. ¿Os va bien así, Fernando? Pues nos va bien así, darte cuenta que es una cosa por la cual apostamos, cuando yo era muy jovencito, apostábamos por eso, apostamos, como bien sabes, somos una familia ganadera, que somos de los de Espioja, de toda la vida, y mi abuelo fue el que me dirigió un poco hacia ahí. Bueno, en la casa siempre teníamos el ramero cívico, que también es para la D, entonces, bueno, y la verdad que yo estoy muy contento con este encaste, estoy muy identificado con él, me gusta mucho, sé que no es el encaste que se vende mejor, ni que se vende mejor para las ferias y eso, pero bueno, al final yo creo que la lucha es un encaste y cuando trabajas con una cosa que te gusta y por la que te gusta, pues al final da sus frutos y yo creo que si Dios quiere ese encaste va a seguir en mi casa hasta que yo pueda. ¿Tienes herederos ya para tomar el relevo cuando tú te canses? Gracias a Dios tenemos, y tengo una hija que se llama Cayetana, que le encanta, y que, bueno, hay que sujetarla para que vaya al colegio y salga conmigo. Teniendo el nombre de Cayetana no me extraña. Oye, Fernando, ¿cuántos animales tenéis en la finca, en el zarzocillo? Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo alrededor de unas 500 y pico cabezas. Si es verdad que hemos, con la pandemia eso hemos reducido un poco, porque teníamos 220 vacas madres bravas, y ahora tenemos 160, 170, 162 ahí ahora mismo. ¿Que eso da para cuántos festejos? Hemos reducido porque, bueno, se puso la cosa un poco así, y hemos aumentado un poquito más el ganado de carne, pero bueno, ya sabes que 160 vacas bravas supone 150 crías, 150 ñojos, 150 arales, luego los uteros y los toros, es una barbaridad de animales, pero bueno, ahí está la cosa, es lo que tienes que hacer para sacar dos, tres corridas de toros, tres o cuatro noviadas, y otras tres o cuatro federales. Oye, ¿han hecho ya muchas visitas los vedores de las empresas grandes y medianas? Sí, 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 la verdad es que se están moviendo desde el mes de octubre. Aquí ha venido desde Alberto Encinas de Madrid a pueblos muy importantes, de novedades importantes, sobre todo, y sí, 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 se está moviendo todo, se está moviendo, ya te digo que este año no ha empezado, fue a acabar el Pilar, la feria del Pilar, y ya estaban los vedores llamando, a ver qué pasa, a ver qué hay, y cómo es, sí, la verdad que sí, que en ese sentido estamos contentos este año, creo que yo y todos los ganaderos, vamos, todos los ganaderos en general. Has mencionado a Alberto Encinas, que es un vedor de Madrid, que es un salmantino, y tenéis antigüedades del 2002, ¿hay posibilidades de ir a Madrid, Fernando? Bueno, estaba viendo, estamos ahí un poco porque yo tengo este año mucha petición, y Madrid es una mucha responsabilidad, y te obligan, no porque tengamos miedo a la responsabilidad, pero te obligan de Madrid a dejar 12, 14 animales, entonces, este año tenía una camada de Utrecht, lo que me previó una novillada, un poquito más corta, y he preferido, de momento, no lidiar en Madrid este año, ya lo dejaremos, y yo sé que vaya que viene, que tenemos una muy buena camada, y hasta hablábamos, la verdad que vinieron enseguida, y ha sido decisión mía, porque, claro, Madrid es responsabilidad, y hay que dejarlo, no puede dejar 7 novillos justos, entonces, pues me parecía que era mejor para mí, este año, lidiar 3, 4 novillas en otros sitios, que no dejar ahí 12, tantos novillos apartados para Madrid. Efectivamente, y ¿tienes ya algo ya reseñado para saber dónde vas a lidiar este año? Sí, hombre, tenemos varias cosas ahí, están esperando flecos, y una, bueno, por ejemplo, Arganda es el rey, la novia de Arganda, tenemos una novia muy, muy buena para Arganda, ya está hecho, digamos, me están viendo, pues eso, Calasparras estuvo viendo, pero no coincidíamos, coincidíamos en fecha con otros sitios, y ya que tengo dos o tres más ahí, que están, pues eso, nada más esperando el ok del empresario y del ayuntamiento, y ya está, pero vamos, perfecto, perfecto todo. ¿Y la Glorieta? La Glorieta, bueno, pues hay contactos, están empezando ahora, a ver cómo se cierra la feria, y, bueno, en principio no van a aumentar las ferias, como hay, pues hay cuatro corridas, una de las regiones de la noviada, y bueno, pues al final la noviada, como el año pasado fue una noviada de mi primo Lorenzo, de Espioja, y fue tan buena, tan buena, es lógico, y está en buena ley que le repitan a ellos, y las corridas, pues yo creo que van a ir, y como no van a aumentar, pues ya sabes que Adelaida es muy parte turista de la fe y de la fiesta, y quizá a las empresas les interesa un poquito más tolerista para meter más gente en las plazas, y en este momento no, en la Salamanca ya es que hay nada. Tenemos una reseña que la última actuación vuestra en Salamanca fue en un jueves 12 de septiembre de 2019, rectifícame si me equivoco. Sí, la última fue, sí, la 19 fue la última, la última corrida, que la mataron Chávez, Damián, Castaño y Alejandro Marcos. La verdad que la corrida tuvo mucha clase, hubo algún torito con poca fuerza, pero hubo posibilidad de triunfo, cortó la oreja Chávez, y Damián pudo cortar orejas, se pinchó mucho con la espada, pero bueno, bien, bien. Oye, y vuestras reivindicaciones con aquello de la Junta, y todo aquello que tú perteneces a esa asociación, que vinisteis en aquella ocasión, os atendieron, sigue en vigor el asunto. Sí, hombre, Salamanca-Toromaquia es una cosa que surgió en el momento que, claro, cuando llega la pandemia, y ya nos cuenta que los ganaderos, los toreros, en todo el mundo, el toro en general, nos quedamos como aislados, porque aquí nos dejaban, sí dejaban dar toros, pero hubo unos aforos imposibles de asumir. Y la verdad que, bueno, nos costó al principio que nos atendiera la Junta, pero sí, al final nos atendieron, y bueno, pues siempre se consigue algo, y la verdad que así, apetando y luchando, que nos tocó ir varias veces a reivindicar, a ver si conseguimos algo. La verdad que, al final, se portaron bien con nosotros, o, vamos, por lo menos, bastante mejor de lo que ha apuntado la cosa. Bueno, oye, tú no te sumas a la trastorada, ¿no? Porque, de alguna forma, los ganaderos estáis un poquito aparte, ¿o sí? Nosotros los ganaderos, y te corto, nosotros los ganaderos no estamos en los trastores, los apoyamos al 100%, nosotros los ganaderos estamos en otra cosa, que es el saneamiento ganadero, y aquí en Salamanca estamos cortando los saneamientos, porque, claro, nos están haciendo una masacre de animales, nos están haciendo saneamientos, que al final es una prueba, que hace uno de los veterinarios, que es una prueba, cuando estamos viendo, que es muy subjetiva, es una prueba, que llevamos 40 años obligatoria la prueba, de tuberculosis y brucelosis, pero la tuberculosis es el problema, una prueba, que están también animales, que luego se demuestran en el amatadero, que están sanos, los obligan a matarlos, no es la posibilidad de un contraanálisis, y lo más importante, llevamos haciendo esta prueba 40 años, y seguimos igual, y una cosa está clara, la ganadería extensiva, que convive en el campo, con el jabalí, con el venado, con el corzo, con el tejón, que también son transmisores de la tuberculosis, no nos pueden masacrar las ganaderías, y que sigamos viviendo, conviviendo nuestros animales con estos, y la Junta, o el Gobierno Central, o Europa, quien sea, mira para otro lado y al final acaban con nosotros. Esa es la reivindicación, la que estamos ahora todos los días. Queríamos oír a ese Fernando reivindicativo, que siempre, siempre tiene su reivindicación pendiente, porque los ganaderos también necesitan ese apoyo. Fernando, ha sido un placer tenerte con nosotros, siempre da gusto hablar con la sabiduría de los ganaderos, en este caso de Fernando García, el hijo de Adelaida Rodríguez. Un abrazo y mucha suerte. Seguimos, seguimos cuando van a ser las 2 menos 20 de este jueves, aquí en Vive Radio Toros, con la ayuda técnica de Ángel de Jesús. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y seguimos aquí en Valladolid, y no nos vamos a cambiar, porque tenemos a la espera al doctor Antonio María Mateo, que nos va a hablar del Festival Taurino, a beneficio de la Sociedad Española de Cirujanos Taurinos, de la que es vicepresidente. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Santos. Qué ilusión otra vez, ¿no?, con este festival, que se va a celebrar el próximo sábado en Bonanzalzar. Sí, el tercero, el tercero, y a ver si también, como los anteriores, se pueden sacar algunos recursos, bueno, que aunque no son muchos, por lo menos ayudan a la organización de cursos de formación para médicos cirujanos que deseen, dentro de sus diversas actividades, dedicar un poco de su tiempo a esta preciosa actividad, que es la cirugía taurina. Un festival, como diría el taurino, monstruo. Dinos quiénes participan, por favor. Oye, monstruo, monstruísimo. Pues mira, yo lo he tenido que apuntar para que no se me quede nadie. Urdiales, Pacureña, Fandi, Escribano, Jiménez Fortes, Cayetano y un novillero nobel, Fabio, que esperemos que sea uno de sus primeros pasos, importante con picadores. Fabio Jiménez, y luego hay siete novillos que donan, obviamente, los ganaderos. Los ganaderos, Ricardo Gallardo, Montealto, Trinidad, Los Chospes, Justo Hernández, Jandilla, Domecq Núñez, o sea, sí, sí. O sea, la flor y flor, la flor y nata, ¿no? Parece, eso parece. Oye, Antonio, esta es una ayuda, los toreros se prestan, pero hay una cabeza visible ahí, que no es la del presidente mi paisano, tú el presidente vuestro, sino que hay una cabeza visible que es Curro, que es el que os apoya ahí, ¿no? Hombre, Curro Vázquez, es que, bueno, es para hacerle un monumento. De hecho, en el pasado congreso de Albacete, en tu tierra, pues se le concedió una mención especial, un diploma y un reconocimiento por todo lo que nos ayuda. Desde luego, es estupendo. Y después hay toreros que ya sabes que son también muy proclives a colaborar en los festivales. Y claro, entre ellos, pues Cayetano, que lleva él, Urreales, Urreña, Escribano, están, Fandy, son gente que les pides cualquier cosa y a poco que puedan, ahí están, ¿eh? No es para menos con Los Ángeles, como sois vosotros, Los Ángeles de los Toreros. Sí, sí. Que, bueno, tú tienes mucha experiencia, 50 años nada menos, al frente de la Plaza de Toros de Valladolid, en la enfermería, Antonio. Sí, sí, sí. Así ha sido, así ha sido. Y me alegra ya, aprovechando este momento tuyo, el poder añadir a esos 50 años muchos años que hemos colaborado tú y yo y aprovechando que ahora estás en esta emisora emergente, pues aprovecho también la ocasión para desearte el mayor de los éxitos, que seguro que sí, porque tú todo lo que tocas en materia de comunicación siempre va para adelante. Me pasa lo que el doctor Mateo cuando interviene. Oye, vamos a meter un huequecillo que tenéis hoy en la Academia de Medicina y Cirugía. Tenéis una charla. Dinos qué va a ser, aunque no sea taurina, pero le damos tabulo. Sí. Te voy a decir eso y después te voy a anticipar una noticia, aprovechando que tú eres amigo mío. Bueno, primero, en la Academia de hoy, bueno, es una sesión de las que tenemos todos los jueves y en la sesión de hoy, pues mira, es un tema que afecta a muchísima población. Es un interrogante que plantea la doctora, la académica doctora Alicia Armentia y el título es ¿Vamos a ser todos alérgicos? Entonces, ella es la jefe de servicio de alergias del Hospital Río Ortega y suponemos que sea una charla muy interesante, no solo para los médicos, porque las sesiones de la Academia están abiertas al público en general, sino para todos los que quieran pasarse unos minutos por allí y enterarse del tema de las alergias. Muy bien. ¿Y cuál es lo que me querías decir, Antonio? Eso es. Estamos ya casi, casi confeccionando, dentro de las actividades culturales de la Real Academia, una conferencia que se titularía Sorolla y los toros, sobre la obra pictórica de este gran artista valenciano y en el que intervendrían algunos amigos tuyos, como el director de la revista Aplausos, José Luis Benllots, como el doctor Fernando Carbonell, que tú también conoces, académico y además en estos momentos senador por valenciano. Y estamos ya pendientes de un experto del Ministerio de Cultura en la pintura de Sorolla, el señor Raúl Alonso, que estoy esperando poder contactar con él y que me confirme su disponibilidad. Magnífico. La fecha todavía no te la aseguro, pero creo que va a ser un acontecimiento. Cuando lo tengas, hablamos de nuevo. Voy a recordar de nuevo el cartel, el sábado en la Plaza de Toros de Morazalzar, a las 5 y 30 de la tarde, Diego Urdiales, El Fandi, Manuel Escribano, Cayetano, Paco Ureña, Fortes y Fabio Jiménez. Doctor, muchísima suerte y que Dios triunfe ahí, ¿no? Que ponga la mano. Pues sí, 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 exactamente, eso deseamos. Muchas gracias por tu entrevista, Santos. Un abrazo como siempre. Un abrazo, Antonio, un abrazo. Nos seguimos, las 2 menos cuarto. Nos vamos a ir de nuevo, nos vamos a ir un poquito lejos, la provincia más lejana de Valladolid, Soria. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y allí está, esperándonos, Rubén Sanz, un matador de toros soriano que tiene que tener una ilusión tremenda porque lo han incluido en la Copa Chenel 2024. ¿No es así, Rubén? Sí, muy buenas. ¿Qué tal, Santos? Hola, bienvenido a Vive Radio Toros. ¿Estás contento? Sí, claro. Ha sido mucho tiempo esperando una oportunidad que fueron escapadas de a nivel nacional y mira, ha llegado. Ha llegado, ¿no? Oye, Rubén, ¿cómo fueron tus inicios te recordamos casi siempre a la vera de la familia Caminero? Sí, bueno, mira, pues de hecho, fíjate que el debut de luce me lo dieron ellos, ¿no? O sea, que fíjate, al final el tiempo nos ha vuelto a poner juntos. Y sí, bueno, pues de novillero, de sindical, toré poco, toré pocas novilladas, pero en Soria Capital maté seis y salía hombros en las seis y me hizo coger fuerza más o menos de novillero sin picar y mira, ahí me equivoqué y debuté con picadores quizá demasiado pronto y luego lo pagué y tuve un parón bastante grande. Fueron muchos años, pero luego, fíjate, luego tomas la alternativa, nada menos que con el Juli y Miguel Ángel Pereira con Toros de Juan Pedro. Bueno, eso es un lujo, Rubén. Pues sí, ¿no? La verdad es que el año anterior conseguí torear algo más seguido, que mi nombre volviera a sonar y la verdad es que la alternativa fue un día precioso. Además, después de tanto tiempo de novillero, fue un poco la alternativa de todo Soria conmigo. Fue un día especialmente bonito, no por el nivel artístico de la tarde, pero sí por el nivel emocional a la hora de ver todo Soria volcada contigo, que la verdad es que fue un día muy emocionante. Sin duda, si hay que agradecerle algo en la vida como torero, tiene que ser a Soria Capital, que siempre te ha dado cobijo, en cualquier momento, ¿no? Pues fíjate, de novillero con caballos, maté 26 novillas picadas y por lo menos 12 fueron en Soria Capital, pues sí, si me quejara haría muy mal, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que siempre ha sido un punto ahí que tuve y que he tenido de matador de toros. Luego, en 2014, desde el 2009 hasta el 2014, toreé todos los años a la feria, quitado el año de la alternativa, corté orejas todos los días, me llevé algún trofeo a la mejor faena, pero no me servía para salir de ahí. Después del 2014, pues toreé, me llevé un trofeo ese año también por la faena que hice a un toro y, sin embargo, a partir de ahí ya no me pusieron. No torear en Soria hizo que no me pusieran en otros lados y estuve seis años sin matar ninguna correa de toros, donde volvió a surgir la familia caminero al rescate, gracias a Dios y gracias a ellos. Las dos últimas temporadas, 22 y 23, también, y cortaste dos orejas en el 22 y una en el 23. Y Soria, como no podía ser menos, ¿no? Sí, bueno, en el 2022 toreé dos tardes en Soria Capital, toreé en junio en la feria de San Juan y luego en octubre en San Saturio y corté dos orejas cada tarde. Y el año pasado toreé la correa de Castillejo y de Huebra, aunque solo corté una oreja. Para mí, personalmente, junto con una en Burgos de Osma, a un toro de Bellosino, para mí son las dos mejores ganas que he hecho en mi vida. Oye, Rubén, que estarás contento, hablanos de esa inclusión. ¿Cómo fue el que te han fichado? Sois cuatro matadores de toros de Castilla y León los que vais a participar, que os ha dicho antes nuestra compañera Leticia, que hoy se presentaban ya los carteles y, bueno, ahí tienes que echar el resto, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad es que fue... El año pasado pensaba que iba a haber entrado, pero luego se puso una norma en la cual con más de no sé cuántos años de alternativa no podías participar y yo los pasaba. Y el año pasado, la verdad, que después de la corrida de Soria, que toreé el toro también, ver que no servía para torear en ningún sitio, no toreé ninguna corrida de toros, solo surgió un festival que en Arcos de Jalón y la verdad que no veía manera de seguir creciendo como torero, pero mira, ahí me hablaron y me dijeron Rubén, preséntate, que se va a hacer excepciones con toreros como tú que llevan mucho tiempo, que tienen todavía cosas que decir, tú apúntate, que por qué no, que se puede contar contigo y pues mira, fui yo también otro de los sorprendidos cuando salió mi nombre. Pues qué maravilla. Oye Rubén, y a los 45 años se tienen estímulos y ganas de seguir luchando en tu profesión. Yo te diría que lo difícil es llevar a los 45 años manteniendo la ilusión, pero que si has conseguido llegar tienes más, porque ahora mismo sé el torero que soy, sé el torero que quiero ser y me hace reafirmarme en mi forma de torear y en mi forma de expresar el toreo y por mi forma de entender el toreo, que tú también la conoces, somos toreros que no tenemos una edad pre-destinada, o sea, no necesito tener unas condiciones físicas extraordinarias para mi forma de torear. Lo que necesitas es tener mucho pozo, tener mucho fondo de torero y las muñecas bien engrasadas y eso de momento está. Lo que se llama el toreo eterno, toreros eternos. Pues sí, ojalá, ojalá que además como he toreado poco sería un darme a conocer y que sea el principio de mucho tiempo pudiendo hacer lo único por lo que vivo que es el toreo. ¿A qué achacas, Rubén, en que tú no hayas podido triunfar y hayas podido salir de la provincia? Porque incluso tampoco te ando mucha cancha en el regionalismo, en Burgos, has toreado también. ¿A qué achacas tú? ¿Qué ha podido ser con lo buen torero que eres? Pues no sé. En parte, mira, fue, te lo he dicho antes, para ser sincero podría echar culpas al sistema y a todo eso que seguramente algo también tendrá, pero para empezar un error grave fue que porque las nolladas sin picar me iba bien, me ofrecieron el debut con caballos y dije que sí y no estaba preparado y eso se acaba pagando. Porque tienes dos o tres tardes malas, porque no tienes oficio y ya levantar los rumores de torero con metros o con incapacidad pues cuesta mucho tiempo. y de hecho para mucha gente todavía no lo no he vencido eso. Entonces eso fue culpa mía y luego cuando buscas un concepto y tienes tan claro que lo que buscas es la excelencia en el toreo es más difícil el camino porque necesitas que el toro colabore, necesitas que el jeraciteno te espere porque no todos los toros permiten cuajar grandes obras y entonces es difícil a no ser que tengas ya un gran número de partidarios y ese gran número de partidarios cuando debuté con picadores y las cosas no salieron pues se fueron disminuyendo. ¿Por qué? Porque también te digo que faenas como la del Burgodeos hace tres años que yo creo que eso es lo que ha motivado las faenas de Soria incluso la tarde de la punta sin acabar de cuajar ningún toro del todo pero sí con una corrida muy seria importante de Pablo Maigal ha hecho que el número de aficionados crezca partidarios míos que me sorprende hasta a mí cuando me lo cuentan y me lo leen toda esta gente no me ha podido ver. Claro porque teniendo ya el maestro José Luis de alguna forma pues es el que no se le ha hecho sombra nunca y claro ahora viene Rubén Sanz y el hombre pues ¿has emulado en alguna ocasión? ¿Te has fijado en el maestro José Luis alguna vez? Hombre para empezar ha sido el primer el primer maestro que he tenido y la persona que me ha formado y me ha educado taurinamente aunque mi concepto sea otro lo cual es que mi concepto sea otro no lo engrandece más porque está claro que no es yo libertad a la hora de ejercer el toreo como quisiéramos pero la educación y la base taurina me la ha dado él y en el toreo las cotas que él ha alcanzado son muy difíciles y para sí es un referente siempre no es ninguna competencia porque para mí cuando era pequeño era un dios y contra un dios no se compite se aprende o sea palomar en vena además lo bonito lo más bonito de todo es que siendo dos conceptos casi totalmente opuestos y que al principio él era de los que no confiaba a lo mejor mucho en mí como torero y fíjate que bonito que en esta última corrida de toros pues ha estado a mi lado y machos en su cercanía ahora mismo para la Copa ha sido primero en darme ánimos y en intentarme convencer de que tengo opciones sino de ganar que como te digo con el concepto es difícil aunque lo voy a intentar viajar a todo lo que pueda sí de marcar que hay un torero distinto que siente el torero de una forma seria Pues así lo esperamos Rubén Sán matador de toros soriano que tengas mucha suerte y estaremos atentos a tu actuación tus actuaciones en la Copa Chanel gracias y mucha suerte Muchísimas gracias a ti Santos que nos conocemos de hace mucho tiempo y espero que podáis disfrutar del torero de ese día Ojalá y así sea Seguimos a las 13.56 de este mediodía y ya está incorporada nuestra compañera Lidia Veiga Muy buenas de nuevo A ver si te abren el micro que no se ha oído Ahora sí Muy buenas de nuevo Bueno ¿Qué vamos a tener a partir del sábado 17 de febrero al martes 20? Empezamos por España sábado 17 de febrero en Sanlúcar La Mayor Toros y un novillo de Osborne para el regionador André Romero los toreros Lama de Góngora y Joaquín Galdós y el novillero Carlos Chocolate Bueno Zalzar Madrid y el festival que hemos hablado con el doctor Mateo A beneficio de la sociedad de cirujanos Taurinos de España Novillos de Fuente Imbro Trinidad Los Chospes Domec Núñez Monte Alto Garcí Grande y Jandilla para Diego Urdiales El Fandi Manuel Escribano Cayetano Paco Ureña Fortes y el novillero Fabio Jiménez Y vamos con dos notas informativas La Empalizada de la Valle Soletana Montemayor de Pililla El próximo sábado 17 de febrero la Asociación La Empalizada de la Valle Soletana Montemayor de Pililla organiza la primera de sus charlas taurinas con la presencia del diestro sevillano afincado en Salamanca Borja Jiménez en un mano a mano con el que fuera director del tendido Cero y Clarín Fernando Fernández Román El acto se celebrará en la sala La Panera a las 8 y cuarto de la tarde Saludos de aquí a todos los miembros de la Empalizada y tenemos también una nota informativa de populares en Medina de Río Seco la Asociación Taurina Río Secana organiza el noveno Toro del Carnaval Efectivamente en Medina de Río Seco el Carnaval el fin de semana fuerte es este no es el anterior y hay un Toro del Carnaval el sábado también hay concentración de minibuelles para los más pequeños y una primera suelta a las 12 y media de la mañana y una segunda a las 5 de la tarde Muy bien pues Lidia Veiga nos despedimos de nuestra audiencia que sean fieles y les esperamos aquí el próximo jueves 22 en Vive Radio Toros la asistencia técnica magistral como siempre del torero Jesús Ángel de Jesús Exactamente pues nada a todos hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves saludos y buenas tardes la asistencia técnica de la asistencia técnica